Todos los días son un regalo de Dios. Cada despertar es una nueva bendición. Aquí comienza Alquemadruga con el Padre Modesto Lule. ¡Despiértate con nosotros y empecemos un nuevo día! ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en el programa del Padre Modesto Lule. Bienvenidos. Pues qué bueno que están con nosotros, que es un nuevo día, que Dios nos está regalando la oportunidad de vivir, de levantarnos. Y estamos aquí en la casita del sitio web, de la página web de Guadalupe Radio. Pues una gran bendición porque aquí tenemos de todo. Estamos en nuestra propia casa y podemos, como siempre, entrar a la cartelera, mirar qué programas hay, podemos llenarnos de todo el contenido que tiene Guadalupe Radio. Desde este lugar sencillo, Padre, pues es una gran maravilla que lo podamos tener nosotros aquí al alcance tan fácil de todos. Y hoy estamos presentando esta casita. Estamos metidos en una casa junto con el Padre y estamos llenos de bendición, de alegría para poder compartir con todos ustedes. Yo me imagino que algunos están corriendo con desayuno, Padre, con los niños, bañándose, tal vez conduciendo a algunos que ya van a su trabajo y pues nosotros aquí en la casita. Y qué mejor que una casita de esta naturaleza con toda la familia, porque es que la familia es lo más importante que existe en el mundo. Es el plan perfecto que Dios tuvo para toda la humanidad. Es más, Padre, Él se quiso regalar su propia familia. Así que ojalá tú también la valores como Dios valora lo que es el don de la familia. Pues bienvenidos, mis queridos hermanos, a este sitio web que es tu casa también. Y sobre todo, que sea esa casa que vas a poder aprovechar siempre desde esta página web. Muchas gracias, Juan Alberto. Y además, qué confortable se siente aquí en esta casa. Y siempre estar en un hogar, estar en una casa es algo muy agradable. Una atmósfera, un ambiente maravilloso. Y espero que también tú te puedas sentir muy a gusto aquí con nosotros. Juan Alberto, te quiero comentar una cosa. En el Evangelio de San Juan, como tú lo sabes perfectamente, lo que hizo la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, es poner una tienda, es poner una casa. El verbo se hizo carne y puso su tienda, su casa entre nosotros. Lo importante que es, acuérdate también, yo creo que ustedes también se dan de acordar perfectamente, el pasaje de saqueo, cuando saqueo se sube al árbol y Jesús lo mira, te vas a acordar muy bien. Cuando le dice, saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en esta casa. Y al final termina diciendo, Jesús, hoy ha llegado a esta casa la salvación. Qué agradable es esto, ¿verdad? Y además, espero que también para ustedes lo sea, pues este es el concepto. Esta es la idea. Y a lo largo de todos estos programas y con el tiempo, podrás ir visitando los diferentes lugares que aquí tú podrás ver y en lo que te sentirás muy a gusto, muy confortable, respirando eso que viene de parte de Dios y que va a llegar a esa casa tuya también, que es tu corazón por medio de esta casa, Guadalupe Rano. Alberto. Así es, padre, la vida de los santos es fundamental. Y es que para todos nosotros es indispensable conocer la historia de estos hombres y estas mujeres que uno se pregunta, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo hicieron en este momento? ¿Qué pasó en sus vidas? Creo que todos tenemos una reflexión o por lo menos un cuestionamiento, padre, de cómo es la vida de un santo. A mí particularmente me marcó San Francisco de Sales cuando leí sus libros, cuando leí su historia. Incluso me motivó a escribir los libros precisamente San Francisco de Sales. Pues muy fácil, pues aquí en la página web tenemos en calendario, vamos a oprimir el botón calendario. Y vamos a tener aquí la historia de los santos de todos los días. Creo que muchos de nosotros escuchamos a veces cuando un sacerdote, una persona se refiere a tal santo y uno dice, uy, ¿qué sería? ¿qué viviría ese santo? Pues aquí lo tienes de manera muy fácil. Mil gracias, Juan Alberto. Y nosotros estamos supremamente contentos, precisamente porque estamos en este lanzamiento de nuestro sitio web, guadaluperadio.com. Y los vamos a llevar de la mano para que nos acompañen y vean todos los nuevos elementos que tienen ustedes para poder accesar este sitio web. Esta es nuestra casa, es nuestra nueva casa. Y quiero que tú me acompañes, porque en este recorrido vamos a poder llegar a lo que es el calendario. En este botón de calendario, tú vas a poder accesar y entender cuál es el sitio, cuál es el santo del día, qué es lo que se está ofreciendo durante el día. Y para ello, solamente tienes que presionar este botón. Ahí vas a poder encontrar el calendario litúrgico que va junto con nuestro calendario. Precisamente porque son los santos los modelos que nosotros vamos a poder seguir para alcanzar nuestra santidad. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que el sitio web, guadaluperadio.com, está trabajando duramente con la evangelización. Así que te presento, vas a ir conmigo, vamos a seguir adelante y poder nosotros encontrar todas las herramientas que hay en este sitio. Así que volvemos nosotros ahora con Rafa Fá al estudio. Y efectivamente, quiero platicar a toda la gente que nos distingue con su atención sobre la librería, sobre todo lo que hay. Esa gran oportunidad de visitar nuestra librería y poder hacer algún regalo, algún obsequio a toda la gente que está cercana de ti, empezando por tu familia, compañeros de trabajo, vecinos, compadres, amigos. Ey, ¿y por qué no? Date un regalo a ti misma, a ti mismo que me estás escuchando. Es bueno de vez en cuando consentirse. ¿Qué vamos a encontrar en esta tremenda librería? Pues, como aquí podemos ver, hay escapularios, hay rosarios, hay estampitas, hay pulseras, hay figuras de la Santísima Virgen y sobre todo hay Biblias que nos hacen crecer, que podemos estudiar, podemos aprender. Es algo increíblemente maravilloso todo lo que podemos encontrar ahí. Sobre todo porque te puedes ir educando e ir formando y puede ser algo muy útil para tu familia y para tus hijos. Escuchen esto, ¿cómo culpar al viento del desorden que hizo a mi casa si yo dejé la ventana abierta? Aquí te estoy invitando para que todo lo que aprendes en nuestra librería sepas entender que hay que educar, hay que formar desde niños para no tener que corregir adultos. Queridas amigas y amigos, estamos en un momento importante en estos 15 años, este nuevo relanzamiento de nuestra casa. Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan esta mañana en el recorrido de GuadalupeRadio.com, la nueva página del Guadalupe Radio, que estamos muy contentos de lanzar en esta mañana. Y me da mucha alegría poderles presentar el botón de donativos, este botón que va a ser de mucha bendición, porque gracias a sus donativos, ya sea sus oraciones, donativos de dinero, hemos podido lograr construir esta página que ahora va a ayudar a que lleguemos a muchas personas más y toquemos muchos corazones. Y lo mejor de todo es que es tan sencillo y muy fácil. Solamente en la página web con un simple botón usted puede ayudar a más personas. Natia, muchas gracias. Y definitivamente que este tema de los donativos es muy importante. Y sobre todo que no hay que esperar momentos especiales para hacer las donaciones. En tu tableta, en tu dispositivo móvil, en el celular, o en la página de internet, en tu computadora, puedes encontrar ese lugarcito para que hagas tu donación. Es necesario. No sabes cuánto significa un dólar lo que tú quieras aportar, la cantidad en el momento en el que tú lo desees. Y esa es la facilidad de la tecnología. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, cuando tú lo desees. Y no sabes que a veces ese tipo de donativos caen en el momento preciso. Juan Alberto, quiero comentarte una experiencia a todos ustedes de lo que pasó en una ocasión. Estaba yo necesitando 10 mil pesos para poder continuar la construcción. Ya le había pedido a un amigo que me ayudara, no lo hizo. De pronto, cuando el arquitecto me dice, padre, si no me das los 10 mil pesos, ya no hay construcción, ya no puedo continuar. Y eso fue muy difícil para mí. De pronto, este amigo me habla y me dice, padre, aquí están los 10 mil pesos que me habías pedido, ¿verdad? Tú me hablaste. Claro que sí. ¿Vienes por ellos o quieres que te los lleven? Claro que voy ahorita. Porque capaz de que por el tráfico no vienes y no llegan y yo necesito pagar. Y caen los 10 mil pesos exactamente la cantidad que yo necesitaba. Esa llegó y le dije al señor, señor, sí existes. Así es que vamos a una pausa. Claro que Dios te ayuda. Pero primero, abre tus ojos, da gracias y sintoniza al que madruga. Regresamos con el Padre Modesto Lule.